Galeano, mujeres divinas, muchachos, venga ¡Y que viva las mujeres! ¡Arriba las mujeres! Con nuestra madrugada doña Rita, después ¡Venga! ¡Arriba las mujeres! Con nuestra madrugada doña Rita, después de pronto que se acertó un caballero, su pelo no pintaba ni una cara Me dijo, le hizo a mi compañero, que no reviste sin ser desastada Me dijo de nosotros simplemente, hablamos de la madrugada que nos pararon Y si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron Y si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron Y si alguien opinaba que no reviste sin ser desastada Y si alguien opinaba que no reviste sin ser desastada Y si alguien opinaba que no commitsaba ni una cara y siempre me dejaron más que te. Llorando con el alma y echar pedazos, las mujeres reprochó mis heridas. Se tiene que sufrir cuando se ama, las horas más hermosas de sus vidas, las han pasado a la luz de esta. Llorando con el alma y echar pedazos, las mujeres reprochó mis heridas, y nunca lograrían amor, no olvidarán. Mujeres, mujeres, fuertes, no puedo traer a mí, no me apagará. ¡Fuerte, fuerte! Mujeres, mujeres, no puedo traer a mí, como que el otro mello se adorará. ¡Fuerte, fuerte!